Aaaaay, no fueo, le salué. Mieros para el edad, nos marea res��세요 ¡Gol! 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 ¡Hijo de puta! 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 ¡La concha de su barra! ¡Fuera el arco, boludo! ¡Uno, pero el que no dudo! ¡Dejad de hablar, pasesos! ¡Por Santano, por Santano! ¡Por Santano! ¡Por Santano, por Santano! ¡Por Santano, por Santano! ¡Por Santano, por Santano! ¡Fuera el arco, boludo! ¡Ay, una mujer, una mujer! ¡Por Santano, por Santano! ¡A ver, se va a la gente por... ¡Para de hablar, soldado! ¡A ver, alquileros! ¡Se lo va todo el linda! ¡Se lo toma todo el linda! ¡No es capaz! ¡A ver, se va a la gente por... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sumbrian en ganada! ¡Filman en ganada, 처ителя! Genús, vengan. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!